¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos Mario Iván Martínez y les doy la bienvenida a nuestra sección Desde la Distancia, contando con mis amigos. Así es. Y como ven, hoy me acompaña nada más y nada menos que Cricri, el grillito cantor, personaje idóneo, idóneo para presentar la pieza de hoy. Muy bienvenido, maestro. Gracias, Mario Iván. Hoy este chapulín mexicano les hablará de un primo italiano en la obra verdadero Cricri del renacimiento, ¿verdad, maestro? Así es, Mario Iván. Se trata de una pieza escrita para cuatro voces por Joscan Depré, uno de los grandes, grandes compositores de música vocal polifónica. Y al decir polifónica, nos referimos, amiguitos, a que escucharán varias voces distintas, pero en perfecta armonía. ¿Verdad, Cuentacuentos? Esperemos no defraudarlo, maestro. Hoy, amiguitos, tengo el gusto, el placer de cantar como tenor dentro del ensamble Armónicus IV, que en esta ocasión dirige la maestra, la soprano Lourdes Ambrís. Complementan el grupo Nurani Huet, mezzo-soprano, y mi compadre, sí, mi compadre Martín Luna Barítono. El texto, en italiano, dice así. Por favor, maestro. El grillo es un buen cantante de largos versos. Adelante, grillo, bebe, canta. Tú no eres como los pájaros, que trindan un poco. Y luego se van. Tú, grillo, canta siempre quietecito y sin temor. Y cuando más calor hace, canta solo al amor. ¡Que lo disfruten! El grillo, el grillo es un cantor que tiene el hongo verso. Dale, bebe, bebe, grillo, canta. El grillo, el grillo es un buen cantor que tiene el hongo verso. Dale, bebe, bebe, grillo, canta. Dale, bebe, bebe, grillo, grillo, canta. El grillo, el grillo es un buen cantor. Condole un cuaccia con el hongo luego para que tiene el hongo. Cuando la mayor el caldo, alor canta sol, per amore. Cuando la mayor el caldo, alor canta sol, per amore. El grilo, el grilo es un cantor, que tiene rongo de beso. Dale, bebe, grilo, canta. Dale, bebe, grilo, grilo, canta. El grilo, el grilo es un cantor. El grilo, el grilo es un cantor. 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 Gracias por ver el video.